hola que tal amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión estamos con el convoy de gran tour simulator es la despedida de fin de año así que nos hemos conectado por acá con unos amigos bueno no me hicieron caso le dije que en línea pero bueno no me tomaron atención por ahí y me va a tocar como que apartarme un poquito por acá para pasar ya vamos a hacer lo que es una toma de cómo y cómo se mira esto este pensé que iban a lograr conectarse más pero por allí me comentaron de que algunos pues no pudieron conectarse bueno acá estamos viendo qué hemos conectado 5 todavía nos faltaron lo que fueron tres para conectarnos para conectarnos completos si vamos a hacer lo que es el recorrido completo una una vuelta total por ahí ya nos viene lo que es amaneciendo ya viene amaneciendo un poquito vamos a cambiar un poquito para cada toma porque tengo que ver hacia adelante también que no hay un encendido ni las luces nos vamos a ir por acá un poco de espacio este sería el convoy final del año del 2016 ya para pasar al 2017 hemos por aquí lo que hemos traído en este momento es un skin algo personalizado solamente para la ocasión como ven llevamos el arbolito navidad y a un lado llevamos lo que dice 2017 la parte delantera le hemos puesto lo que es el año 2016 pero lastimosamente no no se mira no se mira bien en realidad esperaba que se viera se viera bastante bien pero no no se mira así que por ahí se les queda de viendas 2016 eso vamos a hacer un recorrido total vamos a ver si podemos regresar nuevamente a moncuba ya voy a ir viendo por acá lo que es el mapa para ver por dónde nos vamos a ir por dónde vamos a tomar lo que es la ruta esta vamos a salir hacia el lado derecho para que podamos ir lo que es este dándole una vuelta completa regresar otra vez el mapa es completamente pequeño y bueno pues este estamos esperando por ahí de que esto vaya mejorando poco a poco y de que ya en algún momento podamos ver lo que es un mapa mucho más grande ya les di la ruta a ellos así que no creo que se pierdan pero lo vamos a hacer una esperita para acá vamos a hacer una espera ya que no va a ser en eso que agarren por otro rumbo para que me vean cabal en donde estoy así que aquí sí ya nos vamos ya creo que me han visto todos aunque viene uno que viene bastante atrás este por un rato se vio como que estaba aclarando y ya pues ahorita se mira que está como que más noche si se mira esto la verdad se mira como que está más noche por ahí como que no están bien bien los tiempo de clima y todo eso no por ahí un amigo quizás se le arruinó lo que es el camión porque ya no lo vi que avanzar bueno ya viene lo que es avanzando hasta ahorita yo lo estoy viendo lo que es en el servidor ya que el servidor lo creo en la computadora el video le iba a pasar lo que era en directo pero en realidad la conexión a internet ha estado muy mala y con eso que tengo que abrir lo que es el servidor pues me iba a ir mucho peor entonces por esa razón no hice lo que fue el video en directo espero poder llegar hasta allá sin tener que salirme bueno vamos a esperar por acá el peaje vamos a pagar para que podamos ya pasar voy a apartar un poquito por acá para que ellos puedan lo que es pagar también lo que es el peaje estamos viendo por allí ya ellos vienen ya vienen pasando ya vienen pasando lo que es el peaje tenemos que hacerle lo que es la espera vamos a dejar un poquito de esto para que podamos verlo estamos haciendo un poquito de espera ya los amigos para mientras ellos logran pasar lo que es el peaje bueno y si que ya han logrado pasarlo vamos a detenernos un rato nos vamos a detener por acá para que logren pasar todos el peaje voy a esperar que todos logren pasar el peaje voy a esperar por allí que todos logren pasar lo que es el peaje quiero ver si logro ver lo que es el mapa vamos a ir a dar la vuelta por completo así que vamos a tomar una captura por acá ya que se me están uniendo vamos a tomar una captura bueno hoy si ya solamente me falta uno que pase lo que es el peaje este viene Keita10 que ya pasó el peaje es uno de los usuarios que nos acompaña nos está acompañando lo que es el 5 por acá este Tup que no sé quién es player 8465 y Félix Carvajal este un gran amigo del grupo en realidad muchas gracias Félix siempre por estar pendiente allí por asistir vamos a ver si logro pasarle a este no puede ser que por ahí me vaya me vaya a pegar pero bueno ya hemos logrado lo que es pasar ya hemos pasado lo que es el peaje esto se mira bien oscuro está cayendo una neulina pero uff o sea muy fuertísimo es parte de la época creo de la época navideña se nos vino navidad también acá entonces por acá si yo tengo que ir un poquito más lento porque yo no llevo lo que es carga ellos vienen atrás mío se les miran bastante bien los camiones con esos colores colores diferentes uff ya casi vamos a pegar por ahí vienen haciendo como unas carreras entre ellos este yo los estoy viendo en el servidor la verdad creo que algún día voy a grabar lo que es el servidor para que puedan verlo como se mira como se mira esto allí se pueden ver lo que son cada uno de los camiones pero acá me viene pasando a mí también bueno pues vamos a dejar que se vaya el amigo allí bueno al final terminó esperándome eso pues le vamos a dar por acá nosotros vamos a darle recto ya que la idea fundamental es que podamos recorrer todo el mapa aquí vamos hacia cardial no importa de allá este vamos a salir nuevamente creo que sí creo que vamos hacia cardial bueno ya voy a ver bien lo que pasa es que con este nebulino no se mira absolutamente nada vamos a rafal entonces ya por ahí en rafal vamos a dar lo que es vuelta vamos a ver que se me han quedado ellos vamos a esperar los vamos a esperar un momento a modo que se me acerquen más como les digo yo no llevo carga yo no llevo carga entonces por ahí eso hace que que como que yo vaya un poquito más rápido que ellos siempre esta captura me gustó o sea vamos a ver aquí que no se vaya a mover y ahora sí que vámonos ya vamos a ir a dar lo que es la vuelta a rafal y vamos a regresar este en realidad no sé que es ese animal que está sonando nunca lo había escuchado la verdad no sé este es bien raro no sé si lo alcanzaron a escuchar pero se escucha como que es alguna ave se escucha como que es alguna ave no sé en realidad qué clase de ave será pero sí lo escuché no sé en realidad no estoy bastante seguro de lo que he estado escuchando por ahí bueno uy hay que pasar despacito lo que son esos topes y acá vamos a aprovechar a dar lo que es la vuelta ya que solamente veníamos a darle la última vuelta del 2016 a esto me vienen acompañando todavía tres y me ha quedado uno así que no sé en realidad dónde se habrá quedado vamos a salir de aquí de rafal en cómo se llame esto en realidad vamos a ver si por acá puedo tener una captura más vamos a ver si puedo tener esta captura lo hemos tenido así que vamos vamos a seguir avanzando con esto en realidad espero un día poder tener una conexión más estable en tanto a los servidores creo que los usuarios lo merecemos para que podamos lo que es completar completamente todo el servidor o sea que con esto así de que muchas veces como que no sé en realidad este como que cuesta mucho por ahí un amigo Nelson un saludo este lamento no poder este tenerte aquí este día que estés con nosotros también acá pero en realidad no sé cómo poder ayudarte con lo que viene a ser lo del servidor ya que ese es un problema no sé a qué se deberá si es por la conexión en realidad no sé este hay muchos que querían ingresar y pues algunos por ahí me estaban comentando que no pudieron ingresar y de verdad lo lamento mucho este hubiera querido que todos pudiéramos estar aquí o la gran mayoría de las personas que me estuvieron pidiendo por ahí lo que era el convoy pero como les digo esto acá es este como que medio tedioso para estarse conectando cuesta mucho para ahí estos vienen algo como que rapidito tal vez no me pasan llevando que se vaya está cargado con cisterna el llevadiza y ahorita no llevo absolutamente nada siempre el juego me boletella cuando quiero cuando quiero lo que es cargar algo siempre salgo lo que es volando por eso que ahora ya ni lo intento ahora mejor solamente espero que agarren carga y yo y yo pues salgo más adelante voy a ver si le voy pasando pero por acá tengo un espacio ahorita que me han dado para poder ver lo que es el mapa a ver este vamos a irnos si por acá y vamos a ir a iba a ir a cardial pero no voy a ir de un solo para morcura así que de una vez me iré para morcura directamente vamos a ver acá donde se metió él no lo vamos a seguir ahí vamos a ver hacia donde va voy a esperar por acá los demás porque los demás todavía no vienen tengo que hacerles una esperita por ahí se mira como que estuviera amaneciendo pero en realidad todavía no amanece es esperar que se han quedado de lo que lejos es por la el pequeño reventón que tiene lo que es el puente en realidad es eso vamos a ver por donde están en el sentido ya vienen bastante cerca ahorita vamos a pasar lo que es a cardial Keita destruyó su camión así que vamos a esperar a ver no, no fue Keita vamos a ver como si él lo destruyó ahora viene que esto viene atrás de nosotros creo que no vamos a alcanzar a llegar todo ya vamos a ver les digo aquí este rápido se molestan lo que son los camiones voy a comenzar a avanzar este luz para bajar por ahí creo que se salió también no estoy seguro porque ya no lo veo en el servidor este player 89 o algo así creo que si va todavía con nosotros por ahí y este camión como que yo lo llevará cargado que es sumamente lento bueno no llevo mi carga vamos a agarrar por acá vamos a pasar a lo que es a la gasolinera y por ahí creo que también va a destruir su camión porque acaba de chocar acaba de chocar también su camión entonces yo creo que no vamos a terminar muchos el convoy vamos a terminar bastante pocos vamos a ingresar acá voy a tenerme por aquí un momento vamos a frenar aquí y vamos a detener vamos a ver si podemos tomar una reactiva un poquito mejor cerramos un poquito hacia adelante vamos a separar esto la verdad me gusta como se mira este gris se mira bastante bien la verdad que me gusta me gusta bastante como se mira este gris bueno vamos a agarrar de aquí hacia donde vamos a ver el mapa voy a aprovechar para ver el mapa estamos estamos acá en la gasolinera y de acá vamos a agarrar nuevamente para para Moncuba así que aquí nos vamos a ir creo que solamente con él me voy a ir ya porque ya como que dañaron por ahí el camión así que estos camiones son bien pero bien débiles medio 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 y ya ya te lo acabaste ya te acabaste porque viene a ser el camión vamos a bajar por acá por ahí creo que está el amigo que se le ha atorado el camión creo algo así no estoy bien seguro bueno y ya no nunca amaneció la verdad aquí como que cuesta bastante que amanezca cuesta mucho mucho la verdad porque en realidad este ya tenemos un buen rato de andar manejando y bueno pues este no los amanece para nada no los quiere amanecer acá bueno no sé qué le habrá pasado por ahí al amigo que se le el camión como que se le burló o no sé bueno se está yendo de regreso se está yendo de regreso no sé qué fue lo que le pasó bueno yo voy a continuar hasta Moncuba para terminar lo que es el video ya estoy bastante cerca creo quiero ver solamente me hace falta llegar acá por la gasolinera el amigo agarró para cardial él se fue para cardial y iba para Moncuba en realidad no sé qué fue lo que le pasó pero me pareció divertido verle cómo daba la vuelta vamos a 110 y vamos a continuar porque a uno si le ha lo que es dañado lo que es el camión se les dañó bastante entonces este listo por lo que fue salir voy a ver si no pego de frente con él espérenme lo voy a escribir aquí mombuca es verdad es mombuca yo digo montu vamos vamos a ver acá si él da la vuelta o tampoco va a dar la vuelta vamos a esperar vamos a esperar que él dé la vuelta solo que no me vaya a pegar porque si me pega me va a sacar volante vamos a tomar otra captura acá bueno vamos a ir hasta mombuca mombuca sí ya lo dije bien ya por ahí como que me estoy equivocando con eso un poquito vamos a tratar de acelerar un poco a donde salimos ya luego me reúno con ellos este porque algunos como les digo han destruido lo que es el camión y eso fue lo que pasó bastante también de que lo destruyeron pero ven que por acá me están hablando vamos a escribir pero tengo que frenar porque si no freno voy a chocar es que por ahí como que se perdieron y yo les di lo que fue la ruta completa como la íbamos a hacer y como que unos agarraron por un lado y por otro y bueno pues al final pero solamente en el servidor solamente he conectado lo que son tres uno que está pegado que ha ido a chocar y el amigo que nos acabamos de encontrar ahí solamente son ellos los que están conectados como les digo los servidores son bien inestables y además con eso que los camiones con medios se dañan medio que les hace salvo y se daña y la verdad hubiera querido que amaneciera pero no amaneció porque esto está bien oscuro y tengo el brillo del teléfono lo tengo al máximo en realidad lo tengo completo completo pero nada pues no no amanece para nada y aquí ya casi vamos a llegar lo que es a Manduca en donde comenzamos era casi a dar el recorrido completo a lo que fue al mapa vamos a ver ya por acá si hemos regresado a donde comenzamos aquí fue de donde salió eso vamos a poner el pleno y nos vamos a meter vamos a esperar acá bueno aquí no voy a esperar nada porque se hizo muy largo lo que es el video voy a dejar lo que es el servidor un rato habilitado para que sigan jugando porque ahorita apenas viene Keita viene saliendo Keita solamente es el único que está conectado acá en este momento vamos a ver si lo alcanzamos a ver por ahí nosotros destruyeron nosotros fueron el camión esto es lo que les decía del 2016 que traté de que se le diera pero no no se le nota era como que ponerle algo navideño para que se viera bien pero en realidad no salió como yo quería no salió como yo lo esperaba así que vamos a ver por acá que se venga que se fea un poco y vamos a ver la verdad me gusta como le han quedado sus luces verdes se le miran bastante bien vamos a acercarte vamos a tomar una foto así vamos a tomar esta captura aquí vamos a ver si podemos alejar un poquito más esto vamos a alejar por acá y vamos a poner así bueno amigos espero que sea todo no olviden comentar y suscribirse nos vemos en el próximo video que tengan un feliz año ahora vamos a ver